Bueno, pues vamos a hacer la última sesión del día, mañana empezamos, para los que queráis venir, a un grupo a la siguiente, y bueno, espero que estéis disfrutando de la sala de hoy, después de cinco años, que por fin haya una sala que esté dedicada genéricamente a este tema, al saber más globalmente en particular que a la hora de hoy, ha tenido mucho que aportar, y a veces lo ha aportado muy bien, pero en este tema en particular creo que puede hacer un montón de cosas. Bien, voy a ir bastante rápido porque hay demasiados contenidos y aún así voy a extender más de nada, pero bueno, ya viste, os podéis decir si quiero. Bien, antes de nada decir que, claro, como el tema del saber universal, la identidad específica que quiero decir es que el tema es, aún intuitivamente, bastante amplio, bastante complejo, bastante diverso, y no está sistematizado, porque no es un campo completo, es una disciplina muy técnica. Entonces, no puedo presentar aquí una ejecución sistematizada, no hay un índice canónico de contenidos, o sea, va a ser un barniz, ¿vale? Una idea, a lo mejor, evocadora, pero no mucho más. También, algo tiene de subjetividad, quizá no tanto en los contenidos, pero sí en la selección de los contenidos, y también por la vastedad, y por qué, vamos, y esa, o sí, etc. ¿Vale? Bien, entonces, en primer lugar, y antes de intentar acentarme a una especie de definición, os quejo de definición del saber universal, quería decir un texto, un pequeño fragmento, que viene bastante a colación, porque está escrito por una mente bastante universal. Aún os reconoceréis, es un filósofo español, tiene ahora 32 años, se llama Carlos Blanco, y él, bueno, digo filósofo, pero también, bueno, muchas cosas, o sea, le ha escrito de teología, de filología, de, bueno, ciencia furia, libros de neurociencia, poesía, historia, todo lo que queremos. Entonces, este texto, este fragmento, lo escribe dentro de un ensayo que redactó a los 15 años, ¿vale? que se titula proyecto de una suma universal y social, de una expresión universal, que ya apuntaba a maneras en su adolescencia. Y dice sí. Desde los antiguos griegos, hemos observado como la inquieta mente humana desplegaba todos con eficiencia, abriendo las puertas del saber y de la verdad, desarrollando una ingente cantidad de disciplinas que respondían a una curiosidad insatiable. Y resulta ciertamente asombroso que quien santiara los horizontes de nuestro intelecto a experiencias insospechados, alcanzando una subida en profundidad, sintieran la necesidad de integrar la variedad de saberes, identificar, en la medida de lo posible, la multiplicidad de las ciencias, en un sistema coherente de pensamiento que agrupase, partiendo del menor número de principios, el mayor número posible de afirmaciones relacionadas con todas las áreas de la investigación humana. Los grandes espíritus han buscado la sensidez tras la complejidad, la sintusista de análisis, la unificación e integración de la multiplicidad en aras de la unidad. ¿Vale? Una especie de introducción al concepto. Pero, entremos ya en más detalle. Lo que voy a hacer es esforzar una serie de atributos que no tienen siempre porqué estar presentes en el saber universal, o en la actitud de buscar el saber universal. Pero suelen estar muchos de ellos, ¿vale? Por lo menos. Y lo voy a presentar en un formato contrasto, digamos, a las desobligaciones. Entonces, en primer lugar, el ser universal, aunque pueda tener un interés extrínseo, que pueda buscar ciertas aplicaciones, siempre viene también oído por un interés intrínseo, por una vocación de saber en sí mismo, no para nada en concreto. O, si acaso, para tener más lucidez, para tener una imagen del mundo más cabal, más refinada. Pero no busca, o no solo busca, las aplicaciones. Bueno, es general, obviamente. O sea, es omnicomprensivo. Entonces, bueno, se dirige a todo. Es expansivo. Busca todo el conocimiento en general. No solo tal disciplina, tal contenido, sino aspirar al saber en abstracto y en general. A ver, no voy a aspirar simultáneamente a abstracto, pero tiene esa vocación generalista. Después, es racional en el sentido de que no viene movido simplemente por una motivación emocional de es que me llama la atención a este tema, es que, bueno, me parece atractivo esto otro, que también puede ocurrir, obviamente. Pero, además, tiene unas bases que están fundamentadas racionalmente, al menos en el sentido de que, bueno, ha habido una reflexión y uno a lo mejor ha decidido, bueno, voy a buscar lo más fundamental, voy a buscar lo más totalitario, voy a buscar lo más influyente, en el sentido, por ejemplo, de que la física es más influyente que la biología, porque hay unos fenómenos físicos que viven en su conjunto. O sea, ese tipo de principios abstractos fundamentan, de alguna forma, la vocación por el saber empresarial, no solo los aplicos de las emociones. Bien, es programático, esto es, no se dirige a saber, al aprendizaje, de cualquier manera, leyendo lo que le apetece cada momento, desorganizadamente, sino que traza sus planes de estudio, traza sus programas, porque, bueno, no se dedica, por ser expansivo, a todo por igual, algunas cosas son de más importancia, hay ciertas jerarquías, hay contenidos que luego llevan a otros, o sea, que son propedéuticos, lo que sea. Bien, es programático. Además, es programático cuando implementa, o cuando pone en marcha esos planes de estudio, los estudian. O sea, quiero decir, no simplemente se dedica a leer unos libros de divulgación, a ver una charla o lo que sea. No, o sea, los estudian sistemáticamente, es decir, tienen un cierto interés por el rigor, por la profundidad, por la sistematicidad. También es integral, es decir, no pretende simplemente, el saber universal, acopiar una serie de contenidos y tenerlos deslabazados, desconectados solamente, sino que es importante integrarlos. Básicamente porque, de la misma forma que aspira al saber, en general, al abstracto, en esa misma aspiración subyace una aspiración al mundo, en general. Porque el saber, al final, es una captación conceptual del mundo. O sea, y el mundo es uno. O sea, es verdad que, bueno, podemos dividirlo en conceptas para estudiarlo, pero es uno. Y todos los campos se, de una manera, o sea, más o menos, pero se integran en el mundo. Y de la misma forma, busque integrar el ser universal. O sea, está claro que no. Es decir, no es que sea una demagogia, esto de un delirio de conectividad, en la idea de que cojas cuáles quieran los contenidos y, obviamente, siempre van a tener una conexión sustancial. No, habrá cosas que estén más conectadas con los que estén menos. Pero, en la medida de lo racional, en la medida de lo sensato, busque integrar. Esto es importante, yo creo, y es que el ser universal no es inerte. Uno no tiene ahí un acervo de contenidos recolectados, que, bueno, simplemente están ahí, y pueda aplicarlos puntualmente, cuando está reflexionando sobre ciertos temas o sobre ciertos otros, sino que tiene una virtud transformativa. O sea, más allá del propio estudio, más allá de la práctica intelectual, digamos que se cuelan por los intersticios de toda la vida y de las caretas de la experiencia. En el sentido, por ejemplo, de que si uno estudia ciencia, digamos, especialmente si estudia una ciencia particularmente fundamental, como las matemáticas, la física, no sólo está recopilando contenidos, sino que está exponiéndose al pensamiento científico y está cultivando la racionalidad, y eso tiene, obviamente, efectos a todos los niveles, no sólo en su actividad científica, sino en su actividad vital en general. Vale, pues igual que la ciencia tiene, digamos, uno recibe de ella cosecha que trasciende los límites de su actividad profesional, otras materias también tienen que aportar aspectos que son transformativos en ese sentido, y en particular el saber universal, en el sentido del cultivo de la globalidad de las disciplinas, cualquiera lo posible, tiene sus propios frutos, más allá, ya digo, de los frutos contenidos. Y, por último, tiene una cierta aspiración a la humanidad, en el sentido de que, digamos, digamos que no acepta ciertas dualidades populares que considera falaces. Por ejemplo, se dice a veces, las dos culturas, ciencias o humanidades, ciencias o letras. No, el saber universal dice ciencias y letras, porque las dos hacen falta para tener una imagen del mundo completa. Si, una o las dos, restaría eso poco. O, por ejemplo, análisis o síntesis. No, análisis y síntesis. Porque si en análisis somos superficiales, pero es que sin síntesis somos parciales. O sea, son sesgos los dos, la ausencia de cualquiera de los dos. Eso es como lo de quien mucha abarca, poca abarca. Bueno, uno puede intentar encontrar un equilibrio entre abarcar y apretar. Por no decir que quien mucha abarca aprieta en abarcar. Es decir, está apretando en el campo de la integración de saberes, de la formación de una imagen cabal, perfecta, completa, más completa del mundo. Es decir, es un cierto dominio en el que cabe ser más experto. Está claro que no es una disciplina muy particular, no es una disciplina concreta. Pero es algo en el que se puede ser más experto, se puede apretar. Bien. Bien. Son unos arreglitos que, bueno, ya digo, suelen estar presentes. A veces pueden no estar. La cuestión de la sensibilidad me parece también más interesante. Es cierto que no siempre, digamos, el aspirante o el que cultiva el saber universal tiene una cierta sensibilidad desarrollada. Pero si yo creo que es relativamente frecuente y, en cualquier caso, creo que es especialmente interesante y sustancial y ejecutor en el tema de la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad universal, que podríamos llamar, ¿no? Estudio de la sensibilidad asociada al ser universal, para empezar, debe de esa universalidad y, esto se traduce en que, digamos, en todas partes, ubicuamente, encuentra estímulos. Es decir, implica una susceptibilidad emocional a cualquier campo de saber, a cualquier contenido, a cualquier faceta del mundo, a todo, ¿no? Es bastante universal, ¿no? Está bien, muy bien. Aquí, o en esto, se incluyen tanto, digamos, emociones que podríamos llamar convencionales, pero aplicadas o estimuladas por objetos inusuales, por ejemplo. Uno puede maravillar ser que la complejidad, pero el orden y la perfección de las matemáticas, pero se está maravillando al fin y al cabo. Es una emoción físicamente diferente. Uno puede tener, si estudiamos la historia, puede tener nostalgia por un pasado no habido. Nostalgia por la edad antigua. Nostalgia por el proterozoico, donde no había animales, no había detrás de tierra, la tierra vacía. Puede tener nostalgia, pues, o por el futuro. Pero eso no deja de ser nostalgia, eso no es emocionalmente, texturalmente diferente. Pero, yo es que considero que hay además de esa emocionalidad, digamos, normal, pero vertida por doquier, experiencias emocionales sui generis, que son prácticas exclusivamente accesibles a través de lo universal. O sea, por ejemplo, hay un cierto sentimiento extático, podríamos decir, que viene dado por la contemplación del todo, por decirlo, de todos los, ya digo, los campos, los aspectos del mundo. Quizá de la belleza único, de la riqueza, de la totalidad, pero de todo, que yo creo que está íntimamente ligado a esa totalidad. O sea, me cuesta conseguirlo sin tener ese matiz totalitario, incluso en su textura emocional, ¿vale? O, por ejemplo, si uno, de nuevo, está contemplando la historia, los tiempos, la cronología en general, también cosmológica, podría ser. A veces, si contempla simultáneamente de alguna manera los diversos tiempos, los diversos épocas, puede haber cierto sentimiento de atemporalidad o multitemporalidad o algo así, que no es, evidentemente, una combinación de otros sentimientos habituales, ¿vale? Tampoco yo quiero estructurar aquí que hay unos sentimientos no originados a nivel psicológico, pero aparentemente sí que resultan distintos. Y, claro, ante esto, uno podría objetar, sin cierta razón, que no es acaso la sensibilidad de un sexo, ¿vale? Entonces, bien, lo que ocurre aquí es que es cierto que en la experiencia cotidiana muchas emociones nos sesgan. Sin embargo, ya lo cuenta ya que no es ese exactamente el caso de la sensibilidad universal, porque cotidianamente las emociones que nos sesgan, claro, tienen que ver con nosotros, son emociones de nuestras interacciones personales, nuestra vida privada, nuestros mitocosmos personales, pero la sensibilidad universal articula sus estados emocionales, o sea, digamos, desde o alrededor de objetos objetivos, no de la redundancia, o sea, contenidos concretos del mundo que vamos a saber, o sea, no se emociona por su propia vida, sino por cuestiones objetivas, y en esa medida creo que no es tanto un sexo, ¿vale? Claro, no podría decir, bueno, ya, pero es que aún así las emociones no están en la naturaleza, ¿vale? Entonces, es un sexo, claro, pero tampoco son los conceptos de la naturaleza, sino por ello vamos a decir que no vamos a leer los conceptos porque son un sexo, no sé decir, bueno, que es un cierto sexo, pero un sexo un poco relevante, diría yo, ¿vale?, y un sexo que al fin y al cabo no, pues sí, no distorsiona la gran cosa. Entonces, digamos, yo diría en concreto que, bueno, la sensibilidad universal, digamos, sabiamente gestionada, quiero decir, no tendría sentido, por ejemplo, que uno se maravillase o extasiese al contemplar lo del lápiz, o sea, sin más reflexión, quiero decir, otra vez se diga, ah, pero es que este lápiz está compuesto por infinidad de átomos y tiene una convergida de intrínseca y tal, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, pero ahí lo que le está estimulando es la gran magnitud de la convergida, la gran magnitud del número de componentes. Y esa gran magnitud se corresponde con una gran emoción, bueno, pues coherente, ¿vale? Entonces, dentro de una coherencia, dentro de esa coherencia emocional, yo diría que lo que la racionalidad dibuja, la sensibilidad universal, lo colorea, pero sin alterar las líneas que ha marcado la racionalidad, ¿vale? O sea, no te elegirás, solo añade, no resta suma, ¿vale? Y, además, al añadir ese cromatismo, está añadiendo algo, es decir, la sensibilidad universal proporciona una cierta información, bien es una información en formato emocional, pero también puede ser de interés, es decir, igual que la racionalidad capta al mundo en conceptos, la sensibilidad puede captar al mundo en emociones, y eso puede ser también valioso para alguien que está buscando un acercamiento al mundo en general, un acercamiento al universal, un acercamiento a todo lo que hay, y también lo sensible es parte de esto, lo que vamos a hacer. Hay incluso, quien diría, que es útil la sensibilidad en ese tipo de contextos. Tengo aquí una cita de Cajal, en sus Reglas y Consejos de la Universidad de Científica, que dice lo siguiente. No basta examinar, hay que contemplar, intervenemos emociones y patía de las cosas observadas, hagamos las nuestras, tanto por el corazón como por la inteligencia. Solo así nos entregará su secreto, porque el entusiasmo, atreciente y afina nuestra capacidad de acercamiento. Al modo del amante, que sabe descubrir diariamente en su adorada nuevas perfecciones, quien contempla con delectación un objeto, acaba por disperdir en él detalles interesantes y propiedades predilinas, escapadas a la atención distraída de los trabajadores urbanos. Bien, pues, también puede la sensibilidad ser útil, incluso, no es acaso el principal motivo por detrás de nosotros, pero también puede. Bien, así como yo diría que la sensibilidad, en este sentido, universal y sensato, o sea, como coherente con la racionalidad, no es un sesgo, sí que veo ciertos sesgos que, digamos, imposibilitan o al menos obstaculizan el desarrollo de la sensibilidad universal. Es decir, si esto nos vive más, es por culpa de ciertos sesgos, diría yo. Entre ellos, por ejemplo, un sesgo por omisión. Uno, si omite cosas y no las conoce, si ignora ciertos aspectos del mundo, ¿cómo va? Va, es decir, de ser una sensibilidad hacia ellos. O un sesgo por habituación. Cuántas maravillas de la naturaleza, cuántos prodigios estamos constantemente viendo. Tenemos todos cerebros, todos tenemos, bueno, la tecnología, pero es la naturaleza o la propia materia. O sea, cuántos aspectos sublimes, digamos, del mundo están a nuestro alrededor. Y por cuántos de ellos nos sorprendemos, claro, no nos estamos acostumbrados, pero si es un sesgo, o sea, no tiene sentido que no se, digamos, se maraville por un nuevo, un tropeza de teléfono móvil, pero por un cerebro, no, por un cerebro es mucho más complejo. Es ahí, tiene muchas más, digamos, ciertas dudas. Otros, también, puede ser, por ejemplo, un sesgo por separación. ¿Cuántos contenidos del saber son accesibles a la experiencia cotidiana? Si uno piensa en la historia, bueno, la historia no la puedes vivir. Si uno piensa en el mundo subatómico, más de lo mismo, lo cosmológico, lo astrofísico, tampoco. Pero es que ni siquiera uno no puede meterse en un ecosistema, aunque sea de su propia escala. O sea, o no puede ser, no puede estar en todas partes. Entonces, la mayoría de los contenidos no son accesibles a la especie océana, y eso es un cierto sesno porque no. Tienes información que si la tuvieras, no es una mejor experiencia, pero que si la tuvieras, digamos, usualmente, actuarías de formación, o simplemente, incluso cuando uno ya, digamos, se pone enfrente al árbol de saber, e intenta domarlo de alguna forma, está también un cierto sesgo por saturación, porque claro, uno puede intentar esbozar un plan de estudios, pero puede decir, es que no sé cómo enfrentarme a semejante vasta de catélicos, puede llegar a incluso pensar que es imposible, obviamente no vamos a abarcar todo, pero sí que hay caminos que te llevan a abarcar. Cierta parte, lo más fundamental, hay vías, pero claro, puede no perderla. Y si no las ven, sesgadamente son acciones que no existen. Y entonces, pues, evita el estímulo, y, digamos, el estímulo anseógeno, y, pues, digamos, mira hacia otra parte, y entonces, pues, lógicamente no va a poder ser real. Ninguna accesibilidad a resolver eso. Bien, por último ya, con la accesibilidad, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? En el caso de que efectivamente se despliegue, en el caso de que estos sesgos no impidan su desarrollo, yo diría que puede tenerse articulada alrededor de dos potencias. Una abstracta y vitalidad, y una concreta y inútil. Quiero ilustrar estas dos potencias, digamos, o, digamos, y varias edades de la sensibilidad con dos textos, con dos pequeños fragmentos, una vez más, de Carlos Blanco. Escritos esta vez, a los 17 años, una novelita, parece que hay un misterio, muy corta, muy dígica, que, bien, el primero de ellos es la primera potencia abstracta y unitaria. O sea, es una sensibilidad que significa saber en general. Con esa generalidad, de la que hablamos antes, con esa, bueno, universalidad, no creo que decir, no tanto a disignas concretas, sino la pasión por él, por saber más, por reflexionar más, por ahondar más. Entonces, bueno, el fragmento habla de un cierto personaje, pero que es claramente la atestación del autor, ¿no? Y dice, siguiendo ese fascinante proceso de cadena que absorbe, atrapa y cautiva a los intereses más profundos de nuestra mente, situándola en un estado de ver en excitación y de inabarcable voluntad de saberlo todo y de no ser ajeno a conocimiento alguno. Así, Alexander había caído en la constante tentación que siempre acecha a todo espíritu universal, de consultar más y más libros, de encerrarse en el fascinante cosmos del perdedor del perpetuo aprendizaje y de detrás se llevar, de estabilizarse un elemento por las cadenas de la dispersión. Aprender, leer y estudiar, y sobre todo sumergirse en profundas meditaciones y en el análisis de los grandes autores altas altas de la noche, era lo que realmente satisfatía las ansias y las aspiraciones de Alexander. ¿Cuánto disfrutaba por las noches? Tomando continuas e interminables notas que no hacían sino reflejar la infinitud de ideas y teorías que espontáneamente surgían en el inexplicable escenario de su mente. La otra potencia que decía es la concreta y el múltiple, en la medida en que la sensibilidad universal, yo diría que capacita, yo le diría capacidad para en todo, de nuevo en cada aspecto del mundo, en cada campo del saber, en todo percibir, lo valioso, lo interesante, lo valioso, ¿vale? Porque ahí hay un tema de capacidad. Entonces, un ejemplo de esto, ya digo más concreto, es por ejemplo, en este otro programa que tengo aquí, el mismo autor, él habla de la historia, es una especie de ensoñación que tiene el personaje y viaja a la alejandería de la gran biblioteca y todo eso. Y dice, nada, ¿no? Trato de imaginar la felicidad que tuve en ese conjunto, cuando al fin contemplé el que había sido el centro de saber más félere de la antigüedad, la expresión misma de los naturales ansiosos de conocimiento del hombre de que hablaba Aristóteles, la personificación de los ideales reservados de una cultura base de nuestra civilización occidental, contemplando la belleza del Mediterráneo a esa hora del día, contemplando como el faro, faro de la alejandería, como el faro servía omnipotente, postergando todas las demás construcciones que nos han pasado en su espléndolo, estaba extasiado, le habla de extasis. Era incapaz de preferir tal a la luna, porque me parecía que había alcanzado el pulme, lo máximo que podía esperar y desear. ¿Cómo revelaba la rara luz del sol destino en aquel video día del sueño? Todas mis ilusiones hechas realidad, por un momento infinito e infinitésimo, incontrolable, imposible que sea aprendido por todo el intelecto infinito y dimensionado cuerpo. Momento eternamente fugitivo. ¿Hay algo que dure menos que la más sublime de las fichas? Y eso lo hice inspirado por el faro alejandería, la biblioteca alejandería. Obviamente no solo por la estética arquitectónica, sino por la representación histórica que tiene, las resonancias culturales, etc. Y, igual que pasa en este caso, algo así de histórico, podemos ver con otros famosos de cual es que llevo. Llevo 17 años. Bien. Hablando, pues, de historia, dejemos ya esta especie de introducción, un poco larga, pero más parte teórica, y pasemos a uno de los varios enfoques ya más completos que os quería presentar sobre el asunto de la universalidad. Bien. Sobre la historia, claro, yo me estoy preguntando que uno puede pensar que la historia, como ya es pasada, quizá no es tan interesante. Eh... No lo besamos con el presente o el futuro. Eh... Claro. El problema es que, a mí eso no resultaría un sesgo. ¿Vale? Porque, si uno piensa en toda la cronología del universo, si quiere, o de la historia humana, pero bueno, lo que sea, centrarse solo en el presente o en el presente efecto, claro, es el parcial del mundo, o sea, es sesgarse, ¿no? Eh... Sesgo cronocéntrico, es por decirlo. O, eh... O sea, bueno, que además, eh... no solo es un sesgo en términos cuantizativos, no porque es una pequeña parcela, sino que además, eh... ¿Por qué ese momento? ¿Por qué tú vives ahí? Claro, es que sí, obviamente no es eso. Es verdad que estamos ontológicamente sesgados, porque estamos arrojados a ese tiempo, no vivimos en todos, entonces, es normal compensar ese sesgo inevitable con un sesgo del pensamiento, pero, no es un sesgo tampoco, que es una cosa sesgo y otra, obviar la historia de mi persona, es por ella, ¿no? o por el futuro, o por eso. Eh... Que, tiene la historia, yo creo, igual que a lo mejor la ciencia puede interesar, no tanto por intentar aplicarla, sino por saber cómo se lo mismo, no saber lo que hay en el mundo, también la historia es parte del mundo. O sea, tienes interés intrínseco, puedes aplicar, que sí, claro, puedes aplicar la energía física, tanto la inversión va a apreciar el futuro, en cierta medida, bien, pero intrínsecamente también tienes interés. Eh... Entiendo que, eh... lo universal de la historia puede, mmm... percibirse, en dos órdenes distintos, vamos a decir. Eh... Primero, si entendemos historia, o si entendemos estricto, o sea, desde, inicio de la, eh, escritura, ¿no? en el creciente fértil, no sé por tanto, Egipto, hasta, la actualidad, la historia humana, la historia de los productos humanos, de la cultura. No está toda esa historia trenzada de diferentes campos del saber que evolucionan en ella, no es esa historia un escenario en el que se desarrollan todos los campos, no es esa universalidad. ¿Vale? Eh... Cada época tiene, bueno, sus, digamos, conflictos, sus interacciones, por el lado de sus hijos evolucionan, no en paralelo, sin interaccionar, sino que, obviamente, dialogan entre sí, ¿vale? Unos alimentan a otros, y, obviamente, la historia no es sólo, eh, digamos, economía, política, eh, militar, y tal, sino que, también, hay historia de la ciencia, historia del arte, historia del pensamiento, bueno, eh, todo eso, ya digo, está en continua conexión, y, eh, hay, bueno, todas las épocas de la historia tienen sus atractivos, sus intereses, y sus, ya digo, sus revoluciones, interacciones entre cosas, eh, hay una que a mí me parece especialmente interesante, porque yo creo que es realmente universal, que es la, por ejemplo, de finales del siglo XVI, que es el NARS XVIII, porque ahí está la tienes, la revolución científica, pero no hay algo, pero lo tienes tan bueno, en filosofía, el racionalismo, de Kant, de Einstein, de Spinoza, tienes el empirismo, Hume, Locke, Erebro, eh, John Locke, sí, eh, Hobbes, tienes el barroco, vale, el sol musical, no os pido, en version también, tienes a Velázquez, tienes a Termini, tienes la ilustración, ahí también, Kant, Cusó, Walter, etc. Tienes el siglo de obra en España, vale, López, de Galderón, el que leó, como para, vale, o sea, esa época es, una maravilla, desde el punto de vista de la universidad. Eh, y, el otro sentido, de lo que sale en la historia, es, entendiendo la historia, en un sitio más en la calle, es decir, más universal, más, no solo la humana, sino, toda la ecología, porque claro, si tú, te vas, antes de la, del inicio de la escritura, y ves a, desde la prehistoria, claro, te pasa un montón de cosas, no solo, no pasa un montón de cosas, sino que ya no es historia, es el sitio de estudios, pues podríamos decir, bueno, prehistoria, o también, eso, con arqueología, lo que sea, con antropología, vale, pero si te vas, antes, por ejemplo, a toda la especiación del género homo, o sea, como el género, el género, el género, el género, lo que sea, los géneros, y a toda la evolución de los opininos, vale, no solo del género homo, sino, a solo pitecus, el pitecus, la antropus, la antropus, todos, todo eso, ya es, paleo, eh, paleotropología, vale, y es evolución humana, ya no es, o sea, quiere decir, ya no estás estudiando ninguna historia, sino que ya estás en el sitio de campo, y si vas más allá, y empiezas a ver la evolución animal, la evolución mental, y estás estudiando evolución animal, esto es geología, vale, y si sigues todo el desarrollo de la tierra, no solo la evolución de los organismos vivos, sino también toda la periodización geocronológica y estás estudiando geología, vale, todo el proteroseco, el león ártico, el león arcálico, luego aquí, el náxodo, el náxodo, el palenzoico, todo, es decir, ya es bastante indisciplinar, pero puedes ir aún más allá, obviamente, puedes empezar a hablar de síntesis deláctica, hasta el universo primigenio, la época de la granificación, la época del plan, en la medida que nos permitan nuestros monos cosmológicos, pero hay que decir, la cronología es universal, obviamente, y empieza antes lo más fundamental, la física, hasta lo más sofisticado, lo más definado, no sé cómo decir, no hay más luz, que es el futuro humano, pero en un proceso gradual en el que aparecen todos los campos de saber, o sea, no es su universalidad en la propia historia natural en la naturaleza, no solo los productos humanos, que obviamente están en la universalidad, como los bastantes, sino en la convivencia de la naturaleza, como hay un universo de la naturaleza. Bien, relacionado con el tema de la historia, pero, preseguiéndolo ya un poco, está el tema de los individuos de la historia y su producción espiritual. Claro, lo más interesado en ese sentido sería leer todas las obras de todos los autores y ya está. Obviamente, no se puede abarcar, pero bueno, se puede abarcar el encargo. Pero además de esa aproximación universal por fuerza bruta, podemos decir, también hay en ciertos individuos núcleos de universalidad, ¿vale? Por ejemplo, es lo que llamaríamos los polímatos, esa gente que se dedico y destaco en varios campos de Isabel. Hay una cita de Pascala, ¿vale? Que es uno de estos polímatos. Ahora lo comentaré y dice, puesto que no se puede ser universal y saber todo lo que se puede saber de todo, es necesario saber poco de todo. Porque es más hermoso saber algo de todo que saber todo de una cosa. Esta universalidad es más bella. Bien, que en otros 6 no habría, ¿no? Pero de nuevo el barco y el de Satanía ahí. Entonces, bueno, escritos universales y historia había muchos. Por ejemplo, en la antigua, Aristóteles. Bien, Aristóteles era filósofo, sí, pero también era lógico, está lógico, primeros analíticos y primeros analíticos. También fue, bueno, botánico, solo tiene tratados de embriología, tiene un tratado de física a la, digamos algo, estilo de los antiguos, pero a física. Tiene tratados de retórica, de teoría de la realidad, no, a la poética. O sea, Aristóteles es un universalismo, ¿vale? En la Edad Media, bueno, pero en la Edad Media está el residencialismo islámico, ¿vale? La de la Hora del Islam desde el siglo VIII al siglo XIII. Ahí había ya muchísimos universistas. O sea, ahí está el Izena, está Adelros, está Maimoynes, está la Z, Alquim, Ibn Arabi, en Haldun, o sea, están muchísimos. Y todos esos, o en general ellos, eran montones de cosas. O sea, lo más normal es que cualquiera de ellos fuera médico, músico, ingeniero, filósofo, teólogo, matemático, astrónomo, todo lo que quieras. ¿Vale? La Hora Poderna, la Inez, la figura universal, cuanto nomás sea la Hora Poderna. Y ellos lo conocemos por la invención del álbum de diferencia integral de la Gran de Newton, pero, también era filósofo, una de las principales figuras del originalismo continental. También era teólogo de los dos trabajos que publicó en vida. Uno era la teodicien. Publicó muchísimo más, o sea, que se supone que hay unas 15.000 cartas y 40.000 otros textos que están por ahí en un archivo de 200.000 páginas. Es una locura. Es solamente prolífico. pero también era lingüista, también políglota, también era jurista, también era asesor político, o sea, la inicial era de todo. No todos los polímatas son tan universales como estos ejemplos que todos los hay. Hay un perfil muy habitual de polímeta, que es en el que entra Pascal, por ejemplo, que es el de filósofo, teólogo, matemático, físico. ¿Está Pascal? ¿Está en actualidad? No, está Serengol, que no son países tan conocidos, pero bueno, está Juan Carabuel, aquí en España, que también era turista. Está, por ejemplo, Maria Gaetana Miesi, una filósofa y matemática italiana y teóloga. O Émilie Di Châtelet, que era la primera traducción al francés de los principios matemáticas de Vento. O sea, matemática, física, filósofa, también contribuía muchas horas de Voltaire, tuvo una relación con Voltaire, bueno, ambas mujeres de la ilustración. O sea, hay muchísimos ejemplos también en el nacimiento que tenemos. A Leonardo, a Leo Batista Alberti. Leonardo también construía montones de insignias, quizá no, un señor tan científico, aunque sí que había un cierto pensamiento precursor del científico en Leonardo, a nivel artístico, a nivel artístico, dibujante, pintor, escultor, también arquitecto, también ingeniero, también estudió fenómenos físicos, la turbulencia, el vuelo, anatomista, digamos, también era músico, escritor, vale. En fin, hay montones de ejemplos. Por ejemplo, hay otros que son, no voy a enseñar mucho, pero debe ser Herbert Spencer, naturalista, como Juan Humboldt, o Thomas Young. Thomas Young, quizá lo conocéis en física, por el módulo de Young, o el experimento de la doble redija, no en la versión cuántica, obviamente, sino en la demostración de la naturaleza innovatoria de la luz de Young. Pero es que Young, también, hizo contribuciones fundamentales al diseñamiento de los estudios, que es la vía Rosetta, antes de que se apoyó, y también tiene un tratado de industria comparada, que comparar cientos de leemos a una locura, vale. Hay un montón, o sea, por ejemplo, también físico y fisiólogo, Helmholtz, vale, neurofisícico prácticamente. En fin. Ah, a ver. Sí. Pues, ¿me enseñaron a alguien de dejarlo en la docisina? O sea, ah, ah. O no sé si ya está. No, sí, 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 tengo algunos, o sea, no sé si ya, pero, si quieres, si quieres lo que os digo. No, 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 si me da igual el nombre, si lo puedo saber. A ver, sí, 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 había. En la edad media, por ejemplo, sí que hay algunos, y seguro que hay otros. Ehh, también, más modernos hay, o sea, que quizá no son tan universalistas como Antaño, ¿no? Pero es algo como hemos mostrado. Pero, por ejemplo, Bertrand Russell, bueno, Bertrand Russell es lógico-matemático, tiene dos de quilla matemática, pero es que tú tienes filósofio, también es escritor, pero no, y de todas las. Y tiene una historia de la filosofía también. O sea, incluso, el propio Whitehead, bueno, quien escribió los de quilla matemática, bueno, pues Whitehead, también es el fundador de la filosofía del proceso, o sea, es la filosofía. De ahí luego sale la teología del proceso. Ehh, o, mismamente, John Conoen, John Conoen, bien, está basado en matemáticas y física, pero bueno, es de, fundamentos en las matemáticas, está basado en física, teórica, pero también, eh, teoría de juegos, escribió un libro sobre el cerebro, o sea, hay un montón de historia, experto en explosivos, ahí en los álamos, consultor, o sea, era de todo, ¿vale? O, en España, para terminarlo, que si no, aquí podemos estar eternamente, pero en España teníamos, por ejemplo, a José de Segaray, tuvimos, ¿no? En siglo XIX, el primer matemático de su época, ¿vale? Primer presidente de la Real Sociedad Española de Matemáticas. Pero es que además era dramaturgo, pero vinamos de literatura, España, ¿vale? O sea, hay ejemplos, no, todos tenemos. Eh, pero, además de los, eh, digamos, individuos, eh, universales, también, eh, y para conectar un poco los individuos con la historia, hay un género, eh, literario, que se conectamos también con los textos, que, eh, es la biografía, ¿vale? No pienso tanto, a lo mejor, en biografías modernas, sino, más bien, eh, biografías de la Antigüedad, sobre todo. No siempre de la Antigüedad, pero, compilaciones biográficas, que, eh, no se extendía mucho, pero, eran, eh, relatos de gente de la propia época, hablando de las pinturas tribunales de su época. Por ejemplo, eh, su época, eh, su época, eh, días de los dos decesares. ¿Esto es escrito en el siglo XIX? Eh, pero, según uno, pues, eh, no me acuerdo. Pero, sí, días de los dos decesares. Desde, eh, Julio y César, aunque estés claro, eso es que era el siglo XIX, antes de nuestra, de la era común, entonces, no podía ser. Eh, hasta Domiciano, ¿no? Final de la dinastía actual. Eh, o, por ejemplo, Plutarco, vidas paralelas. Plutarco ahí, también, perdón, muchos César, pero también, a Cicerón, ahora tenemos tres. O, eh, las vidas de los, eh, vidas, eh, sentencias y opiniones de los filósofos más ilustres. De Diopres y Laercio, historiador, ¿no? Eso es, tratando de una historia de la filosofía antigua, pero escrita en la Antigüedad. ¿Vale? Ahí están, todos los que están. Los presócráticos, eh, Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, Epicuro, los, eh, bueno, eh, Pitagólicos, ahí está, todo. Eh, o, ¿qué más? Tenemos, pasa ahí, yo llevo a ser, ¿vale? En el siglo XVI, él escribió, eh, no, ¿cómo se llamaba? Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Bien, ahí está, Leonardo, Dramante, tú eres, o sea, ahí en el siglo XVI. O sea, me parece muy interesante, eh, también para ponerse en la piel y pintar una forma de historia, ver cómo relataban en la propia época las vidas, además, las vidas, que encima las vidas también eran un rato histórico, o sea, ahí en el siglo XVI confuyen varias cosas. Eh, bueno, también hay muchas autobiografías, las confusiones de San Agustín, Simone de Beauvoir tiene las memorias de una buena forma. O, eh, el propio Edgar Russell, que es una biografía que es de origen, o sea, hay muchas cosas que tienen biografías suelenitas. Eh, relacionado con esto, también parece un tipo de obra más interesante, es la, eh, las obras históricas, biográficas, no, históricas, tú bien dichas, pero escritas a la Sazón, escritas en el propio tiempo, ¿vale? Por ejemplo, eh, tenemos, eh, del propio Pilo César, eh, de Bero Gálico, la historia de la Guerra de las Galeas, ¿vale? O de Cito Livio, algo recondita, la historia de, desde el inicio de Roma, toda la Manarquía, toda la República, ¿vale? Esta ha sido, pues, primero. Eh, o, Manetón, que escribió la historia de las Ciencias Quintias, ¿vale? Eh, o, muchas más, cuando en la historia de Roma la vivimos, uno de los tres que están siendo la guerra, la verdad, no es muy conocida, pero también hay, bueno, Herodototucicides, Torotucicides, que no cuentes, hay un montón de historiadores, que, es decir, es, te digo, transportas en esa guerra, ¿vale? Incluso, eh, incluso, si uno piensa, por ejemplo, en la Teogonía de Siodo, vale, Siodo es, contó con Homero, de los primeros, de los dos primeros autores, de, eh, de Occidente, prácticamente, no se sabe, ¿qué quiere decir? Pues, la Teogonía de Siodo es, mitológica, es, no, la mitológica, es, quizá la génesis de, de las divinidades del politismo grieco, ¿vale? Y obviamente los contenidos son reales, pero, claro, para Siodo sí que eran reales, y para los que veían eso, eso era la verdad, ¿vale? Entonces, también, la Teogonía, aunque no nos queda más su contenido, puede ser muy ilustrativo y muy, eh, iluminador, con nuestra historia, con otros tiempos, digamos, como vehículo empático, por ejemplo. De hecho, todas las obras religiosas, quizá no disquisiciones teológicas o obras de contenido dogmático, pero, poesía religiosa, también, eh, a modo de vehículo empático, son interesantes iluminadoras. ¿Vale? Obviamente, eh, de segundo vista estético, o sea, no hace falta, obviamente, ser creyente para, bueno, apreciar la sensibilidad o la estética emocional, o la belleza en poemas, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, eso no hace falta ser creyente. Eh, obviamente, en los religiosos también, en los religiosos ha dado muchísimo arte, ¿vale? Todas las religiosas, quiero decir, ¿cuánto arte hay que es religioso? Muchísimo algo de esto. Bien. Bueno, en conexión con esto, anemos de arte, ¿vale? Y introduzcamos el tema con, de nuevo, una cinta de Cajal. Sí, la encuentro, bien. Dice, porque Cajal, por mucho franero científico, era también, bueno, hasta cierto punto, de intereses universales, vamos a decir. Es una universidad muy práctico, pero, dice. Dice, después de leer las oraciones de De Mostens y de Cicerón, los diálogos de Platón, las vidas caballeras de Lutarco y las cadenas de Citorilio, se adquiere la convicción de que ningún orador moderno no ha podido inventar un resorte absolutamente nuevo para persuadir al entendimiento como ver al corazón humano. Dice, después de Homero y de Vigilio, de Horacio y de Seneca, de Shakespeare y de Milton, de Cervantes y Agosto, de Peter y de Heine, de Labartin y Víctor Hugo, de Satoleán y de Hussó, ¿Quién es el osado que pretende inventar una bibliografía poética, un matiz de expresión sentimental, un primor de estilo que haya desconocido aquellos iluminados ingenios? ¿Vale? O sea, es decir, el arte es unir, no sé, dos años, pero es también universal. De nuevo, como decía, con el tema de los individuos, claro, la mejor forma de captar la universidad del arte es exponerse a todo el arte y ya está. ¿Vale? Pero, además de eso hay, yo creo, ciertos fenómenos dentro del arte que son particularmente interdisciplinarios. Por ejemplo, composiciones musicales inspiradas en textos poéticos. Usted hay un montón. No voy a decir todo porque hay muchísimos monos, pero, por ejemplo, Schubert puso música a muchísimos monos de Gertrude, también a obras de Sibre, de Noval, espectrata. Pero Schubert también, de Gertrude, de Schubert, de Lord Bayer, de Russo. Schubert también, una de San Juan de Tomás. Es decir, y luego, pues, es que hay muchos años. O sea, de Bichy tiene naciones de Modelería. ¿Vale? Y luego, pues, pues, Bach, Monteverry, Salmos. Salmos también, de Russo. Otro aspecto, digamos, interdisciplinar del arte es el arte común en tantas épocas. De nuevo, por nuestra historia. Quiero decir, simplemente ya, en la propia escucha, a lo mejor de ciertas composiciones musicales, es que uno está escuchando lo que se compuso en la época, que se escuchaba en la reciente época. No es eso ser transportado a otra época. Pero no solamente en la música clásica. Bien, pero es que incluso tiene unas canciones jurídicas de la violonía jurídica. O sea, es decir, de la antigua temprana. ¿Vale? Es decir, hay un montón de cosas. De hecho, y claro, ¿no? Pues, puede dejar volar su sensibilidad, digamos, como esta cita de Mim Charram, que es un filósofo rumano, que es, bueno, que lo recomiendo mucho porque es unos filósofos buenísimos. Y dice, cada vez que escribo una amiga nipona, le recomiendo una obra de bravas. En su última carta, me cuenta que acaba de salir de una clínica de Tokio, a la que fue trasladada en ambulancia, por haberse entregado demasiado a mi ídolo. Ha sido a causa del tío número 2 opus 87 o del asuntal número 2 opus 99. ¿Qué importa? Sólo lo que evita el desfallecimiento merece la pena ser escuchado. Bueno, esto es el síndrome de Stendhal, ¿no? O sea, en fin, el éxtasis y el desfallecimiento ante cierta belleza estética, ¿no? Pero, ¿hay quien experimenta de esa forma exacerbada el arte? Y, incluso, claro, también el conocimiento de otros aspectos. Bien. No sólo, obviamente, la historia se encuentra en lo musical. También, lógicamente, en el arte. No sólo en revelaciones de unas concretas históricas reales, sino en obras interesantes como esta, que reúnen múltiples obras históricas y, incluso, bueno, de tipos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, están platanistas en el centro, pero también, ¿no? Está Parménides, está Aves Roberts, un tipo de... Hay muchas de las figuras. Esto es la escuela de la Tegas, ¿no? De migrancia. Hay una... Perdonadme, Rafael, si me acuerdo. Talista de Hipatia, por cierto. Este cuadro es aún peor, digamos. Porque aquí... Esta es la hipatesis del mero de Anglio, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Aquí está... Bien, ahí estoy. Esperanto. Eso, ¿sabes? Pero Eligirio también, Horacio. Está Mozart también. Está... Quiero decir... No, aquí está Lemus, Spindler, Elisíado, Elisíado, Miguel Ángel, Monier, Shakespeare, Dante, Alejandro Magno. O sea, ¿qué es? Aquí está todo. Bueno, por no, pero aquí... Entonces, esto, más allá de lo anecdótico, es curioso. Claro, si uno lo contempla pensando realmente qué relación se puede ver entre esas figuras... Ahora, es que dices mucha felicidad de la actriz universal, no sé qué, no. De manera mecánica del tiempo. Bueno, hay otras obras también de Ángeles. Tenemos, por ejemplo, esto. Las escuchas simples, ¿no? Estas... Virgilio Leela Reina, a Lidia Octavia, a Augusto, ¿no? A Augusto, ¿no? De verdad romano. Octavia, su hermana. Lidia, su mujer. Simplemente, pero... También una escena historica. Bien, pues... Tiene ese interés. De nuevo, ya para terminar un poco el tema de artístico y educación. ¿Sí? Lectura en casa de Madame Jean-François de Monier. Bien, aquí está. Ramón, el compositor. Diderot, d'Anaver, mapertor. Montesquieu, Russo. ¿Vale? Hablando de Russo, hay una última, digamos, curiosidad artística que tiene visos de intencionalidad, que es los compositores que no son reconocidos como compositores. O sea, Russo era compositor también. Nietzsche era compositor también. Federico II, de Rusia, era compositor también. Ok, un poquito para todos. También hay muchos compositores, una cascara alta, etc. Eh... También... Bueno, todos los estudios incluso. O William Herschel. William Herschel, el que descubrió el de Urano, además de otros objetos. Eh... También era un poquito. Bueno... Aprovechando que William Herschel, el astrónomo, es su último cuadro. Julio se puede dar una lección sobre el planetario en esa. En el país. Vale. Eh... 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 Bien. Astronomía. Ya que estamos en astronomía. Esto William Herschel, hablemos de ciencias. De ciencias. ¿Vale? ¿Qué hay de universa en la ciencias naturales? Pues... Quizá esto sea bastante evidente. Eh... Me gustaría también introducirlo con el último tratamiento de Cajal. Que no siempre de reglas de muchos ojos. Para la necesidad científica. Que dice así. Para un entendimiento superior. Que conociera todas las razones misteriosas que enlazan los términos del universo. En vez de ciencias, habría una sola ciencia. Ante una ciencia semejante. Las fronteras se parecen separadas de nuestros conocimientos. El andaneje formal de nuestras clasificaciones. El desnuzamiento artificial de las cosas tan grato a nuestro intelecto. Que sólo puede considerar la realidad sucesivamente como cortas zetas. Desaparecerían por concreto. A sus ojos, la ciencia total parecería a modo de árbol filantesco. Cuyas ramas estuvieran representadas por las ciencias particulares. Y el tronco por el principio o principios. Sobre ese punto. El especialista, dice. Trabajo como una larva. Asentados en una hoja. Y cortados en la ilusión de que su pepino mundial se merece a estado en el espacio. El científico general. Dotado de sentido filosófico. Gozaría del pinchar y el poder de contemplar el árbol entero. Esto es la ciencia multiplicada en sus formas. Una de sus principios. Una ciencia, dice Cajal. Lo tenemos por una síntesis actual. Unificada en todas las ciencias. De forma que todos podamos coincidir que eso es una síntesis. Pero sí que tenemos ciertamente diversas síntesis. Y ha habido. O sea, la ciencia de síntesis es extremadamente frecuente. Por ejemplo. En matemáticas. La ciencia de la ilusión. Con Descartes. Eso es una ciencia de las síntesis. Es que cualquiera. Es que no preguntar más a las matemáticas. Es que sometería a la ciencia de tu propia inteligencia. Es que sometería a la ciencia de tu propia inteligencia. Es que sometería a la ciencia de tu propia inteligencia. Teoría de números analíticos. O sea. Allí hay muchas. Síntesis. Es un sentido de combinar ciertas distintivas. Podría incluso considerarse la teoría de conjuntos sintetistas. Alguna manera de las matemáticas. En física. Lo voy a contar. El electromagnetismo. Hacia las índesis. Como decías antes. La mecánica celeste. La mecánica nana. Unificadas por la mecánica del interdicto. O. Bueno. Las teorías con que destacamos. La realidad especial. La teoría cuántica. Y todas las teorías de la realidad cuántica. De periodistas de norma eficacia. De periodistas de todo. Pues. Son años de síntesis. Pero bueno. O sea también. Yo qué sentido. Y. Es que la teoría de la evolución. Pues. Selección actual. Ya es una teoría de la síntesis. Porque. Unifica de alguna forma. Todas las especies. Vale. La taxonomía. Es. Tiene un cierto paralelismo con eso. Tiene una actitud verificadora. Eh. Bueno. La teoría celular. De alguna forma. Unifica toda la vida. Por. Su unidad. Eh. Estructural y funcional. O. O. Claramente. La síntesis de modernidad moderna. Bueno. Es una síntesis. Obviamente. Eh. Es decir. La síntesis. Neurociencia. La síntesis. La doctrina de la neuroma. De Cajal. Paralela a la teoría celular. El propio cerebro. Funciona sinteticamente. O sea. Las neuronas. Que recogen todas las especies. Por sinantismo. Y por integración neuronal. Acaban. Que fijaran la naturaleza de la acción. Sintético. El cerebro sí también es sintético. Ahí está. El problema este del binding problem. Como. Eh. De todos esos cúmulos. De tantas modalidades diferentes. Acaban siendo una experiencia. Unitaria. De alguna forma. O sea. Ahí hay una integración. Obviamente. Eh. Y bueno. Podría haber. Podrían subirse. Bueno. En lingüística. Por ejemplo. La frase. Ya tienen los dos cúmulos. Perifastrán. Un Último. Y en el mismo procedimiento. Es decir. En Catharines. En ee. Eeeh. No importa. En 35-10, en qué ratos noticibles. Es decir. Bueno. Una creo. Dos cúmundos. Eh. departments backgroundismos. De forma semicin хлopitheo. dramática universal, que las cosas son de la síntesis, incluso materialismo histórico, no sé, pero la ciencia está sentada de síntesis, también alguna filosofía, por ejemplo, era tinto, era tinto, es decir, eso práctico que de alguna forma considera los otros que les intenta, no sé si se intenta, pero sí, pero se encuentra ahí el escrito de la alma social, pero Kant de alguna forma, empinismo, racionalismo, o los sintetizan o superan, de alguna manera, o Kant de Tomás, como se sabe, Tomás sintetiza tu islamismo y el esoterismo, las cosas son, la suma teológica, síntesis, teología, en fin, muchos más ejemplos, obviamente también hay disciplinas y interdisciplinares por construcción, por ejemplo, biotecnología, bioinformática, antroportial industria, social industria, psicología de psicología social, no sé, todas las filosofías que el que la hace, generalmente, que el que tenemos, y además hay problemas que exigen, digamos, interdisciplinaridad sin ser articulados por construcción, para ello, por ejemplo, estudio del cerebro, bueno, pues el estudio del cerebro, bueno, pues el estudio del cerebro, pues el estudio del cerebro, pero también, pues, no sé, casi que es uso interdisciplinar, pues el estudio del cerebro, o sea, o cualquier aspecto social, incluso hay conversión, y también, como fue un trastorno de la historia de la historia de la historia larga y del cerebro. Bien, ahora, a poco más anecdético. Y un ejemplo de, de conexión entre campos, no moneda tan sustancial, pero no por ello el menos realista, un poco, bueno, ya veis. Tenemos aquí, Las coníferas son las plantas que llevan ferrena, que llevan coros, que son piñas. Los piños, más o menos los aletos, los cipreses. Allí tenemos a Elixatí, y abajo tenemos a la imagen de porte antiguo agrégica. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Es el elemento de botánica, de música, de cultura clásica. Eso es el deporte. Pues la etimología. Gimnos, la red griega. ¿Qué significado es nuevo? Claro, porque crecen los albertas. De ahí viene gimnasia. Pero es que también las gimnopedias eran un espectáculo religioso. que tiene esparta. Y Elixatí tiene las gimnopedias, que son unas convenciones para Perú. Pero es que las coníferas son el racón más poblado de las gimnospernas. Que son las plantas que tienen la semilla de suda. Esas plantas sin cloro. Es lo que decimos. Es lo que decimos. O sea que, la tecnología muchas veces es, claro, no de una forma esencial, pero sí que refleja conexiones que sostén. Otro ejemplo también anecdótico de Casuís, que me interesa un amplio decir, diferente, es este. Demostra es el honorador. Demostra es el honorador. Era teniente. Y Filipe, además de mí, pues era el ángel. Entonces, en torno al siglo III, o IV, bueno, antes del álbum, Demostra es escribir una serie de críticas a Filipe, que son las críticas, que se llama. Pero, Cicerón, siglos después, escribiría una crítica a Marta Antonio y la llama también las víctimas. Y esto va a estar necesito para el mismo. O sea, porque tienen que ver Cicerón y Marta Antonio con demostración. Bien. Bueno, Cicerón las escribe justo después de la muerte de César, tal. Tenemos de nuevo en la historia. Esto es la muerte de César, ¿no? En los idos de Marcio y todo eso. Bien. Pero, es que además de ese paralelismo, de repente aparece Aristóteles y el padre de Aristóteles. Y resulta que el padre de Aristóteles era médico de Filipos II de Anceonia y Aristóteles era maestro de, hijo de Filipos II de Anceonia, quien era Alejandro Magno. Pero, por si fuera poco, además de maestro de Alejandro Magno, Aristóteles era también maestro de Torneo I. Que no se sabe si era, además, hermano de Alejandro Magno, eso no está claro. Pero bueno. Tolomeo I. Es el primer faraón, el primer gobernador de la dinastía de los Tolomeos. Que termina con Cleopata VII. Pero es que con Cleopata VII estuvo caja con Marta Antonio. O sea, quiero decir. Es una... Al final todo es una maraña. ¿Vale? Eh... En fin. Hay un ejemplo también bastante curioso. No sé si alguien conoce a este personaje. Eh... Este es Scarlett Kings, un actor, un joven actor, que se hizo famoso por salir en las crónicas de Darwin. Entonces, bien, pues resulta que este personaje aparentemente inofensivo, digamos. Eh... Es, por un lado, sobrino, bisnieto de John Maynard Kings, el padre del kinesianismo, de la economía kinesiana. Uno de los economistas, que son por 3 y lo 20. Pero este también es... Eh... Iniciató de... El Adrien. Eh... El Adrien, premio Nobel de Fisología y Medicina. Compartido por el SARS-CoV-2. ¿Vale? Por... Iniciatés de la función de la humanidad. Pero, por si fuera poco, es tratadamiento de Charles Darwin. ¿Vale? O sea... Y esto es un ejemplo para ellos nosotros. ¿Vale? Obviamente es... Lo que hayan de superficial. Pero... Es una cierta conectividad en el proyecto. Eh... Quizás suele mucho más, dentro de ese... Dentro de este tipo de ejemplos, el... El caso de Olivia Newton-John. ¿No? Que es la que hizo... Eh... Gris, junto con mi otra vuelta. Ella la santa. ¿No? Ella es... Eh... Nieta de Max Born. ¿Vale? Eh... Eh... Pero... Que no es un aspecto científico. Eh... Max Born es uno de los científicos que... Eh... Escribió, además... De nuevo, interés de escenariado. Obras... No... Estudiales científicas. En su caso, han sido filosóficas. Eh... Pero bueno... Los científicos... Son también muy diversos. Porque conocimos a Juan Carell, que subió de ciencia de hipótesis. ¿Quién conoces el post? Estadí bien. O... Eh... Bueno... Schrodinger, que conocéis. ¿Qué es la vida? Es un idioma de Schrodinger. Es un idioma de Schrodinger. Es un idioma de Schrodinger. Pero bueno... Seguimos... Heisen, el que también ha sido algo de filosófico. Bueno... En el caso de Russell, ya hablamos mucho antes. Eh... Compton, también ha sido algo. Ah... Einstein, obviamente. y luego también muchas premios de filosofía, perdón, me equivoco, de fisiología y medicina también han escrito su ecosistema de filosofía y biología, por ejemplo, Charles Reddington, los mensajes que es una primera vez que ponen en la que dirían, escribió con las filosóficas John Eccles, el premio de filosofía, escribió con Karl Popper el yo su cerebro, o Eric Campbell, en busca de la memoria sobre la filosofía, o en problemas de la biología, el tal y el de González-Chicni, o Keachsmo Noh, hay muchos ejemplos de, un caso más evidente de interés que haríamos, es un caso de un campo, claro, en el que ha reflexionado, expanden ciertos horizontes. Te hablamos pues con la reflexión y con ciertas resonancias científicas, hablemos para ya prácticamente terminar, de la racionalidad que vamos a hacer desde el universo. Bueno, decía Daniel Kahneman, este premio de economía, y famoso por el libro de la diversa radio es el espacio, la biblia de los seres lo producimos, que las ilusiones cognitivas pueden ser a veces más tenaces que las ilusiones visuales. Entonces, para evitar esto, yo recomendaría seguir el consejo que da en sus meditaciones filosóficas de Kapp, que dice, que advertía hace ya algún tiempo que desde mi más que en gran edad había indicido como verdaderas muchas opiniones falsas, y que el verificado después sus crecimientos con poco sólidos, tenía que ser con fuerza muy dudoso e incierto, de suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que aceptó donde se había dado el proyecto, y empezar todo de nuevo desde los formatos. Yo, honestamente, recomiendo que tal vez recomiendas una vez. Si no, si no periódicamente, incluso una vez, hay 10 años que pueda pasar. Pero alguna vez ponemos. Pero en cualquier caso, que se haga todo ese ejercicio destructivo y hipoconstructivo o no, sí que la nacionalidad parece fundamental. O sea, no se trata el ser universal de, bueno, pues, estambulizar contenidos acríticamente y sin reflexionar y ser en libertad, no. No, porque eso sería como un sesgo, porque el ser universal no respira, es a no estar sesgado, a la humanidad central del mundo. Entonces, la nacionalidad es fundamental, no solo, digamos, intentando argumentar bien, sino también formándose en racionalidad. Formándose en, pues, como detectar ciertas gracias, que esos son cognitivos, hay comunitarios. También, pues, evitando que las emociones se mezclen a la razón. O sea, si te da un eres alguien, pero no mezclas y alegras los argumentos. También, conozcamos nuestras limitaciones, unidad intelectual. O sea, bien, racionalidad de la religión. Y, toda la religión racional que tenga un espíritu también de profundizar, e incluso también un espíritu universal, yo creo que es parte de evitar que acabe en algún momento en la filosofía. O sea, o en reflexiones que sean categorizadas como filosofías. ¿Por qué? Porque la filosofía no es más que precesal de las ciertas razones fundamentales. Bueno, sin reflexiones de la razionalidad. Y que, desde la razones fundamental, no se desestaba, ¿no? En filosofía. Entonces, el problema de la filosofía es una cuestión que ya habla. ¿Por qué? Porque, claro, es obvio que parece no haber conclusiones filosóficas aceptadas por todos después de tantos siglos. No es cierto, esto que dice lo mismo, es que si no son las mismas preguntas, nunca se avanzan nada. Bueno, vete a la estafa, a la psiquiatría o filosofía, e intenta buscar sus artículos hace tres siglos, la que también existía. Obviamente hay nuevos desarrollos. Pero, es verdad que, conclusiones fuertes y tal, me parece que no. O sea, la filosofía lítica ha sido 20, ¿no? O sea, sobre todo, parece que aporta algo de luz, pero sí que está todo muy oscuro. Es claro, yo creo que hay un problema, bueno, no lo sé, obviamente, pero yo iría con cuidado para no automáticamente incriminar a la esencia de la filosofía cuando a lo mejor es un problema metodológico, ¿vale? O sea, a lo mejor es una cuestión más bien de que no hay un método filosófico, por así decirlo, ¿vale? Y, por lo tanto, los resultados no van a llegar, pero no porque la intención de la filosofía esté de entrada condenada, ¿no? Pero bueno, esto ya es, en fin, para apagar la tensión, ¿no? Bueno, pero sí que creo que la filosofía, aparte de acaso intentar desvelar verdades de su propio opinión, sirve también para otros propósitos. Por ejemplo, para iluminar el camino a las ciencias, ¿vale? O atrás de sí, cuando todavía no está formalizado cierto aspecto del mundo, la filosofía puede entrar profesional, porque, al final, la filosofía no tiene por qué ser más que reflexionar sobre ciertos temas. Obviamente, ahí no hay problemas sanos. La filosofía está trufada de especulaciones extraordinarias que están además llenos de sesos y de falaces de cosas que, si bien no me lo entienden, no saben ni dónde salen. Pero bueno, no todas así, no tienen por qué ser así. En cualquier caso, la reflexión, obviamente, puede iluminar el camino a otras disciplinas. Y, además, la filosofía creo que puede tener una virtud integradora de saberes. Tenemos aquí una cita de Gracia Morente, cual es un filósofo, de sus lecciones clíneas de filosofía, bastante recomendable, y dice Una ciencia se sale de la filosofía cuando renuncia a considerar su objeto desde un punto de vista universal total. La filosofía es la ciencia de los objetos desde el punto de vista de la totalidad, mientras que las ciencias particulares son los sectores parciales del ser, provincias recortadas dentro del continente total del ser. La filosofía será, pues, en este primer esbozo de definición, la disciplina que considera su objeto siempre desde el punto de vista universal y totalitario, mientras que cualquier otra disciplina que no sea la filosofía lo considera desde el punto de vista parcial y derivado. De nuevo, la filosofía como integración de saberes, quizá no tanto como crear la relación de saberes propio. Solo una pequeña nota de las consecuencias del universal, como esa aspiración universal, o ese cultivo de ser universal, pues, tiene... Vamos a ver, supongo, en el sentido de transformar lo que decíamos antes, ¿no? En principio. En primer lugar, yo hablaría de familiaridad en el sentido de, igual que, si uno, por ejemplo, está en el ambiente científico, pues, hace carrera en ciencia, pues, está. No solo está familiarizado con los contenidos de técnicos, sino que además está familiarizado, pues, con una parte de la historia de la ciencia, quién son las principales figuras, quién son las principales obras, pero incluso cuáles son las principales instituciones, principales galardones, principales eventos, o sea, incluso una cierta forma de pensar al ver el mundo, una cierta cosmovisión del propio ámbito. O sea, todo eso crea una especie de esfera en la que uno siente una familiaridad bastante relevante y, de alguna forma, tiene un cierto sentimiento de grupo. Pues bien, el universal también participa de ese tipo de dinámica, lo que pasa es que ese grupo es todo, ¿vale? O sea, lo cual uno es trivial, o sea, que es un cambio significativo, ¿vale? Otra consecuencia, el tema de la sensibilidad. Ya sé que no es obligatorio, pero muchas veces ocurre. Leo, a respecto a esto, la última cita, de Nuevo de Nietzsche, de Estribulaturismo en las esquemas de la desesperación. Dice, a pesar de que no podamos encontrarle ni un sentido objetivo ni una finalidad ascendente, la multiplicidad de las formas de la existencia ha constituido, sin embargo, para mí, una ocasión permanente tanto de tristeza como de fascinación. He vivido momentos en los que la belleza de una flor justificaba para mí la idea de una asperidad universal, de la misma manera que una mínima nube ha maravillado mi visión sombría de las cosas. Los dramáticos de la interiorización son capaces de extraer del aspecto más insignificante de la naturaleza una revelación simbólica. O sea, de nuevo, efervescencia, éxtasis, especialmente, o sea, las consecuencias de las asimilidades universales son obvias. Es decir, están por todas partes, o sea, afectan a cada, afectan a la vida a cada momento y a cada momento. Hay muchas, no se puede decir que una cierta versión o un cierto estado de la asimilidad universal podría ser algo que habría de llamarse religiosidad. Obviamente, no religiosidad en el medio dogmático, pero que no religiosidad en el medio dogmático, no con alusiones a nada sobrenatural, a nada esotérico, a nada misterioso. Un sentimiento de Dios, un sentimiento de intermedio. Bien, nos engañaba porque le digo la última cita. Nuestra última cita tiene que apuntar. Que es de Einstein, ¿vale? ¿Cuál es el sentimiento religioso? Que de alguna manera podría decir que esa sensibilidad universal ya está, pero bueno. Dice, él lo llama sentimiento religioso cósmico. Bueno, es un nombre que quizá un poco que se presca, levanta suspicacias, pero que etimológicamente tiene sentido de su sentimiento. Es religioso en el sentido de que tiene resonancia religiosa. Guarda en conciencia con sentimientos propios de ambientes religiosos, pero no hace falta que se desarrollen esos ambientes, porque son especialmente propicios porque, claro, si tú manejas la idea o el concepto de tu última divinidad de algo tan inmerso, tan universal, prácticamente, ¿cómo no vas a desarrollar unos sentimientos extremos, no? Entonces, pues lo llama así, el cósmico, porque es curioso, porque es de todo el cosmos. Dice, en cierto estado de experiencia religiosa, aunque raras veces se hallan en una forma matura, lo llama el sentimiento religioso cósmico. Dice, es muy difícil de explicar este sentimiento al que ganeja por completo de él, sobre todo porque de él no surge una concepción antropocológica fluyoso. El individuo siente la inutilidad de los deseos y los objetivos humanos, y a la hora de su vida y maravilloso revela la naturaleza y el mundo de las ideas. La existencia individual le parece una especie de cárcel que desea experimentar el universo como un todo único y significativo, unidad en él. Bueno, lo más, es una especie de repaso histórico de quién es el que sale de más asunto en el sentido religioso. Habla de los salmos de David, del budismo, bueno, Demócrito, Sucespa de Asís, Espinosa, de los sueños religiosos de todas las épocas se han distinguido por este sentido religioso especial, que no conoce dogmas ni un dios con sitio de imagen del hombre. No puede haber en consecuencia iglesia cuyas las opciones básicas se apoyan más. Pero bien, y concluye, y esto es lo más interesante yo creo, ¿cómo puede comunicar y transmitir una persona a otra este sentimiento religioso cosmico, si éste no puede engendrar ninguna noción definida de dios y de metodología? Y responde, según mi opinión, la función más importante del arte y de la ciencia es la de despertar este sentimiento y mantenerlo vivo en quienes son referidos a él. o sea, la función más importante del arte y de la ciencia, que está exagerada, pero quiere decir, hay una cierta importancia en la ciencia y en la ciencia de la contribución. Entonces, esa religiosidad, que es una manifestación particular de la sensibilidad universal, también tiene, obviamente, su relación. Y, bueno, ya, por último, como con consecuencia yo creo más importante y más tangible incluso, de lo universal está la cuestión de la lucidez. porque, bueno, es lo universal, lo que hace es proveer una imagen más certera, más completa de alguno. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo, bueno, tampoco es colega a recomendar dedicar la vida a ese universal, bueno, si alguien lo quiere hacer, pues la alentaría yo, pero no hace falta, o sea, en cualquier medida estará bien, pero sí que, en ese sentido, animaría a, digamos, transitar las, bueno, provincias del conocimiento, en ese sentido, o mi abarcante, ese sentido sistemático, integrador, sensible. ¿Vale? Así que animaría yo porque los frutos que aguardan ahí son particularmente, bueno, son durantes, exuberantes, pero además, particularmente lúcidos, particularmente luminosos, particularmente transformáticos. Gracias. Gracias. No sé si esta clase de tema puede citar alguna pregunta, pero es un comentario, ¿no? Es que inspiración. Bien. Yo tengo parte preguntas y la segunda o la de la fila 1. ¿Y parte preguntas de qué? De preguntas y la segunda, la de la fila 1. ¿Ahí? La primera ¿Te has planteado Hacer un mapa del saber O algún tipo de estructuración O algo? Sí, o sea Un mapa ¿Algún tipo de oposición O estructura? Sí, además De hecho tengo Un documento Que debería ser una sistematización De todos los profesores Y el tema que es Pero sí, pero más en un sentido De esquema Sí, me lo he planteado Más o menos de forma De un máquina No hay gracias Bueno, hazlo para enseñar Sí, pero vamos Claro, es que al final Siempre hay que estar La titrariedad En la demarcación De las diferentes materias Pero bueno Yo creo que Ciencias formales Las categorías clásicas Son Más que claro Convencen algunas Pero luego es que La segunda pregunta es Mientras estabas hablando Sobre estos temas Se me ha ocurrido Una idea Que sería No sé si Como dirías esto La figura De una persona Que se Fuera educada Para trabajar De forma que Su función Fuera unificar Campos Que tuviera como un saber General De varias áreas Y fue una persona Encargada De liderar un grupo Multidisciplinar O algo así Con esa punta Se te ha ocurrido Si querías Piar Que te hubiera Sí Pero eso existe ya Eso existe ¿No existe Formación de propósito? Sí Aquí en España No tanto Pero en otros países Tienes los grados Estos en Liberal Arts Que le llaman Que haces un poco De todo Para educarte En la interés En la realidad Pero no sé si Sabes a lo que te refiero Ya pero están Están diseñados A propósito Para Es decir Cuando te lo diseñas Tú al final No sé Creo que los primeros cursos Por lo menos Y que Pues tienes que pasar Por Un poco No sé si la intención Es convertirte En unificado Claro Claro No lo pienso Claro Pero en primera Las críticas Estas existen Hace mucho tiempo Ya En donde Se plantean En nuestro Brasil O sea Con eso Puedes Usarlos Para eso Que mucha gente Los usa Para hacer Un poco Para todo Pero no están Pensados Para No 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 Puedes Hacer como carrera Eso Luego no hay Un máster No Claro ¿Qué es Que se estudia En esta carrera Pues De todo De todo De todo Ciencias Ciencias Economía Arte Son españolas La verdad La Open University Es el Open School Que puedes Lo generas En todos los casos O sea Algo más Algo más Estructurado Ya Ya Claro Lo estructurado Pensado Para Para Ser Sí En línea Con su pregunta ¿Cómo de viable Es en la sociedad Actual El sistema Que deberíamos convertirse En un Polimax De hecho En otro día Estoy haciendo un cálculo De Porque No hay Depende de cuánto Puedes llegar Porque Por ejemplo Si quieres Si quieres Convertir Hay muchas interpretaciones Pero si quieres Subvertir un polimax En ciertas Contribuciones Que estén bien En Yo que sé Tres O cuatro campos Normalmente Eso Que implica Estudiar Cuánto Y O sea Porque Si implica Hacer diez años De tu vida Pone desde que Empiezas a estudiar A los 18 Hasta los 18 Al precio De algún aporte Bueno Pero diez años Puedes hacerlo Tres veces En ese sentido Estudiar Luego también Depende Si tienes A ser más Conocientes O sea No necesariamente En el sentido De que tengas Que hacer las Conocientes A un mismo Punto Convergente Sino que El estudio De una Fomente El estudio De otra Y que luego Vayas a hacer Conocientes Diferentes Pues Ahora No sé Otra cosa Ya es Digamos Formarte Para ser No tanto Para contribuir En todo Sino para Conocerlo Todo Es un poco Diferente No sé De otras maneras Yo creo Que Claro Les comento Que un doctorado No puede Si no Tede Hacer Más Esa Conocerlo Bueno O Si no Quizá Bueno Tú puedes Ser Desfatoradas O Sí Pero Yo creo que Si antes Era más fácil Para encontrar Alguien Porque si Te va A más tarde O Tiene Más A tu De Que Nada Sí Y además Es que Antes La Haber Es Si Tiene Más Cien Tiene 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 O Tiene Que Que Tiene 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 En relación A eso Hace Tiene Un artículo Que Hablaba De Cómo Se Estaban Acabando Los Témicos O En este Caso Polismos Y Que Ahora Debido A la Complecidad Que Tienen Todas Las Especialidades Que Tienen Subramas Subramas De Complecidad Que Tienen Pues Que Ahora Digamos Que El avance De Investigación Se Se Basa En El Estudio Por Grupos De Alguna Persona Que Tuviera O Un Profesor Que Pudiera Como Organizar Si Algo Así Que No Es Necesario Que No Haber Cien Que Pueden Apoyarse En Especialistas Si Si Claro La Acción Si Total Algo Que Podría Interesantemente Contrarrestar Que Cada vez Haya Más Cosas Es Que Cada vez Cosas Que Antes Eran Alantadas Ahora Son Eventales Entonces Eso Es 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 Cuántos Años Tienen que Pasar Para Que Algo Que Se Descubre Como Invisión Lleve A Quinto De De A O Es 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 Porque Si Vale Creciendo Puede En Alguna Manera Ser Más Fácil Ser Poder Ser Si Vale Creciendo Y Una cosa Que Un comentario Que Creo que Me merece La pena Para Esta Discusión Es Que Me parece Que El simple De Dividir O sea El decir Existen Como Un conjunto Discreve Disciplinas En sí Es Para Pero Las Ventajas Como O sea Para Mí Las Ventajas Vienen Derecho De Lo Que Son Y Más Que De De Que Puedas Contarlas O Organizarlas Y Entonces Lo digo Un poco Por lo Que Había Dicho De Un mapa Una Estructura A Mí La Estructura Que Me Viene A La Cabeza Es La Wikipedia Por ejemplo O sea Fuera de Bromas Porque Es Una Ahora Me parece Que Está En Una Versión De Mórula O sea Está En Trionario De Lo Que Podría Ser Para Mi Pero Es Simplemente O sea En El Toda La Información Que Pudiera Retener Este Cerebro Y Controlar Si Coge Millones De Copias De Cerebro Naturalmente No Vas A Poder O sea Toda La Potencia Integradora De Información De Todos Esos Cerebros Juntos No Va Poder Caber En Nosotros Entonces Lo Explorar De Esto De Lo Otro O sea Programismo Todo Y Por Lo Que Es Por Supuesto Pero Más En Sentido De Integradores De Saber Integrador De Todo Eso Yo Vamos Lo Que Me Viene Es Precisamente La Tecnología Tipo De Internet Esa Tecnología De Comunicación Que Interactos Información A Mi Son La Estructura Natural Porque Además Un Poco Como Que Refleja La Forma En De Que No Hay Una Jerarquía Clara De Que Hay Una Red De Concentros Relacionados Y Hay Como Jerarquías Parciales Y Todas Estas Cosas Para Mí Eso Es Un Poco En La Dirección En La Que Se Viene Entonces De Saber Que Hay Un Número De Disciplina Si Ahora Te Taxonomía De Conociones ¿Sabes? Como La Taxonomía Tiene Un grado De arbitrariedad Y Por eso Que Creo Que Me De Recordar Que Para Mi Uno De De Los Motores Por Lo Que Se Conten Tanto Es Porque Para Mí Eso Está Poniendo De Relieve El De Que Efectivamente Es Todo Uno Porque En Realidad Como Lo Separamos En Sí Mismo Es Arbitrarios Simplemente Explicando Y Yo creo Que Entra En Juego Históricamente Decía Hacer Filósofo Laterally ipologicamente Porque Decía ¿Sabes? 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 Santiago De ¿Puedes sobrevivir a hacer premios de concurso? ¿Alguna pregunta más? Ahora decimos a Álvaro una vez más.